Con la Navidad en puerta se siente el ánimo perfecto para ver una adaptación basada en el clásico de Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate. Wonka, la nueva película de Paul King y protagonizada por Timothee Chalamet, llegará en breve a las salas de cine. Por supuesto, es uno de los estrenos más esperados del año. Todos queremos ver cómo le va esta precuela de la adaptación que arribó a los complejos en 1971. Hay mucho interés por ver al joven actor franco estadounidense en la versión joven del legendario Chocolatero. Además, está el factor sorpresa, pues es sabido que Wonka presentará una historia nunca antes vista o narrada en los libros de Dahl. En ese sentido, podemos decir que se trata de una película de origen, lo que por sí solo envuelve al filme en un halo de misterio y expectación. Pues bien, acompáñanos en este viaje rápido y libre de spoilers, esto es lo que debes saber sobre Wonka. Wonka va a ser una aventura entretenida para todos los integrantes de la familia, lanzando mensajes cual chocolates para invitar a la reflexión de pequeños y grandes. De hecho, las últimas piezas promocionales anticipan que el filme es más profundo de lo que podríamos pensar a primera vista. A continuación, te compartimos la sinopsis oficial de la película. Basada en el extraordinario personaje que protagoniza a Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, Wonka, cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy en día. De la mano de Paul King, llega una embriagadora mezcla de magia y música y caos y emoción, todo contado con un corazón y humor fabulosos, protagonizada por Timothee Chalamet en el papel principal. Este irresistiblemente vívido inventivo espectáculo de la gran pantalla, presentará al público a un joven Willy Wonka, lleno de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado en bocado, demostrando que las mejores cosas de la vida empiezan con un sueño y que si tienes la suerte de conocer a Willy Wonka, todo es posible. La película Wonka te estará esperando en tu sala de cine preferida a partir del 15 de diciembre de 2023, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, arribará antes a otros mercados como México, donde podrá disfrutarse a partir del 7 de diciembre. El póster de Wonka es una auténtica sobredosis de azúcar y color. Vemos al joven chocolatero con su emblemático sombrero, un atuendo refinado y entusiasta, y un montón de personajes secundarios a su alrededor. Chalamet desboza una ligera sonrisa y una mirada optimista, advierte sobre una película alentadora, llena de vida y buenas enseñanzas, comenzando por la frase que aparece en el cartel. Cada cosa buena en este mundo inició con un sueño. ¿Y qué podemos decir del tráiler? Lo disfrutamos de principio a fin. Wonka está llamada a ser la película definitiva de comedia, aventura y nostalgia familiar para apoderarse de estas fiestas decembrinas. Se esperan diálogos inteligentes, una escritura ágil y con gran ritmo para acompañar a Wonka en su ascenso a la cima, una música espectacular y efectos visuales a la altura para retratar todos sus detalles fantásticos. A sus 27 años, Timothée Chalamet ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Cuando lo ves en pantalla entiendes por qué el tipo se ha escapado de la etiqueta de un nuevo niño bonito de Hollywood. El neoyorquino ha estado en grandes películas y es buscado por los grandes directores de su generación. Hay que decir que también ha estado nominado a los premios Oscar, los globos de oro y los premios BAFTA. Es una estrella que ha dejado cosas buenas en pantalla, pero que estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo. En entrevista con Games Radar Plus, el actor explicó que retomar estas historias fantásticas basadas en clásicos de la literatura representa un riesgo. Como mucha gente, me siento muy protector con el personaje original y las versiones que amas. Esta película se trata de ese joven Willy, que definitivamente no es esa versión loca, cínica y poco hastiada y con el cerebro frito que vemos en las dos películas anteriores. En cambio es una versión joven, esperanzadora, ambiciosa, una que no acepta un no por respuesta, tal vez un poco ingenua. Creo que hacer eso fue muy inteligente. Una película memorable no puede construirse solo con un gran protagonista, sino que necesita estar cobijada por otros talentos. Allí es donde Wonka también se hace fuerte, ya que hay varios nombres importantes en el reparto. Entre ellos se encuentran Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Matthew Bainton, Simon Farnaby, Jim Carter, Matt Lucas, Patterson Joseph, Raki Thakrar y Tom Davis, entre otros. El director de Wonka es Paul King, conocido por su trabajo en las dos películas de Paddington, las cuales recibieron buenas calificaciones por parte de la crítica. De hecho, el filme de 2014 le valió un par de nominaciones a los premios BAFTA. En una conversación con Empire, el director reveló cuál es el espíritu de Wonka y sus intenciones al contar esta historia. A lo largo de la película aprendes mucho más sobre su origen y cómo fue su infancia, así que aprendes en flashback más sobre por qué está tan motivado. De eso se trata realmente la cinta, no podía imaginar una época antes de que Willy Wonka fuera bueno haciendo chocolate. Vamos, ¿de dónde viene este genio? Es como un Mozart del chocolate. Solo hay aplausos para Wonka por parte de la prensa especializada. Los críticos de cine coinciden en que la magia de la obra de Doll está presente. Sin embargo, el abrazo que nos da Paul King con esta cinta se siente de una calidez distinta, una que exalta la esperanza y que inspira a perseguir los sueños. Chris Hewitt de Empire trató de explicarlo de la siguiente forma. Hay pocos sentimientos más grandes de esta vida que cuando te enamoras de una película, salvajemente, alagremente, embriagadoramente sobre los talones. Sí, eso es Wonka. Siento que Paul King está ahora en el mismo territorio que Jim Cameron. Lo descartas por tu cuenta. Es una delicia absoluta, cálido, maravilloso y extraño. Las canciones de Nell Hanun son excelentes. Las cosas no fueron distintas para Courtney Howard. La periodista explicó en sus redes sociales que gozó el filme desde que se apagaron las luces. Wonka es de una manufactura ganadora. Está llena de la dosis perfecta de encanto, fantasía y crucilería, impulsada por pura imaginación y números musicales brillantes y ágiles. Timothée Chalamet es una fábrica de carisma. Su compromiso total es embriagador. Hugh Grant es excepcional. Y bueno, Wonka es una película que siempre estuvo pensada para llegar a las salas de cine. Sin embargo, tardó temprano también arribar al streaming debido a que se trata de una producción de Warner Bros. Lo más lógico sería que se lanzara a través del servicio de HBO Max. No repetimos, Wonka no está basada en una historia real para aquellos que no están familiarizados con la obra literaria. El libro de Roald Dahl cuenta la historia de un niño que proviene de una familia de escasos recursos. Su nombre es Charlie Bucket, quien termina ganando un boleto dorado para visitar la misteriosa fábrica de chocolate del excéntrico Willy Wonka. Esta historia se adaptó a la pantalla grande en un par de ocasiones, pero ninguna de ellas se centra como tal en el camino que siguió el chocolatero para convertirse en ese genio admirado y extravagante. Wonka tiene una duración de una hora cincuenta y dos minutos, un tiempo de ejecución bastante aceptable para los tiempos modernos. Actualmente hay una fiebre no sé por qué de hacer filmes que rocen las dos horas y media incluso en géneros donde antes no se acostumbraba. Ten en cuenta que es una película que recibió por parte de la Motion Picture Association una clasificación de PG, esto quiere decir que está recomendada para todo tipo de público, pero que podría requerir la guía de los padres para los más pequeños por escenas ligeras de violencia, lenguajes o es y ciertos elementos temáticos. Déjense ya de payasadas, esta cinta es una aventura familiar en toda la extensión de la palabra. Para aquellos que buscan películas familiares que compiten fantasía y aventura hay varias opciones en el streaming, entre ellas se encuentran La Princesita, El Expreso Polar y Las Crónicas de Narnia. En cuanto llegas a las de nuestro país puedes esperar nuestra crítica en el canal. Si te gustan nuestros videos recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir. Recuerda que siempre estamos en línea.